Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Rocío Chamochumbi de Haz tu Propiedad para mostrarles un departamento ubicado en el tercer piso de la Organización Santa Patricia, segunda etapa. Se trata de un departamento que tiene 60 metros cuadrados, un dormitorio, sala, comedor y cocina. A ver, voy a mostrárselos. Esto es la sala, estamos exactamente en la Organización Santa Patricia, primera etapa. La sala tiene un diseño que le permite bastante luminosidad al ambiente y la sala es bastante grande. Luego seguimos avanzando hacia el lado izquierdo, encontramos la cocina, todo es de estreno, completamente amoblada, su espacio de lavandería y la terna. A ver, aquí vamos a darle un vistazo a lo que es la sala. Seguimos avanzando y encontramos un baño completo, aquí está, bastante amplio, bonito y el dormitorio. Es un solo dormitorio, es como para una pareja o para personas solteras, estudiantes. El precio es de 1.600 soles, se pide dos meses de garantía y uno de adelanto. Aquí tranquilamente entra la cama de todo tamaño y también puede ser un escritorio, se puede ser un área de estudio, para que sea bastante cómodo. Muy bien, son 1.600 soles, dos meses de garantía y uno de adelanto. Se pide, como siempre, que los inquilinos estén bien calificados en las centrales de riesgo y que puedan demostrar sus ingresos, ya sean dependientes o independientes. Muy bien, esto es lo que tenemos para ustedes en exclusiva, alquileres. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, compartan y hasta la próxima.